¡Ja, ja, ja! ¡Crimoreira! ¡Quieto matute! ¡Quieto matute! ¡Ah, responcio! ¡Cachelores, uno! Padre, ¿cómo pide usted auxilio? Auxilio, auxilio. A ver, Pachador, ¿cómo pide? Auxilio. ¡Ah! ¡Cosa marica, pedir auxilio! ¡Ah, le pide auxilio! Espera, auxilio. ¿Y usted, padre, cómo pide? Auxilio, auxilio. Si usted sana usted, en fin, para los hermanos del Brasil. La verde y amarela saqueaba afuera de la Copa América Centenario. Va a seguir trabajando el Dunga, tendrá que hacerse vea el otario. Lo peor es que a la salida ha sido injusto un gol hecho con la mano. Jamás en la vida hubiera una selección brasilera tan amarga, hermano. Todos pasados de que hay choquén, chica y pirinia, choclos y bananas. Viendo el fiture que ha quedado, está más fácil que mi hermana. Si la selección argentina no se trae esta copa caminando, mejor vayala bailando la reconcha de su hermano. Y vos pensabas que ya lo habías hecho.